Voy a pasarme 24 horas seguidas abriendo cajas en busca de una esquina especial Y no será aquí, cada hora estaré en un sitio diferente y me vais a ver Jugando al fútbol, jugando a los bolos, en el gimnasio, comiendo, cenando, durmiendo, lanzando hachas Y todo en un mismo vídeo Así que coge las palomitas y disfruta Esto empieza ¿David? ¿Cómo que, David? ¿Qué haces aquí? ¿No te acuerdas del reto de las 24 horas? ¿Es hoy? ¿Sí? ¿Y cómo has entrado? Eh... ¿Qué haces? ¿Se ha ido corriendo? Ay, gente, tengo que estar 24 horas abriendo cajas ¿Me ayudas? ¿Misas van especiales? Pues vamos a ver, la primera cajita que abrimos y nos toca... Dime qué es ¿Es especial? No No, no sale una épica ¿Puedo seguir durmiendo? No Pues venga, ábrela tú ¿Cuál es? Especial ¿Qué? ¿Pero cómo que especial si es épica? Épica es morado, especial es naranja ¿Entiendes? Como la camiseta de este tío de Davi Épica Vámonos Bueno, vamos a por la hora dos, ya me he hecho el desayuno, unos cereales aquí con uva y un poquito de yogur y ahora vamos al PC Pues ya estamos aquí Pues ya estamos aquí, ya sabéis que yo tengo dos cuentas de Stumble, una es esta la cheta de aquí con 1300 wins y con todas las skins así que las cajas las abriré en mi cuenta secundaria Es la que uso los shorts y mirad cuántas skins me faltan, madre mía, así que las cajas las abriré aquí Y venga, empezamos, voy a empezar a comer que tengo hambre y vamos a abrir por aquí una cajita, recordad que al acabar abriré también estas cajitas de 1800 gemas, abriré bastantes Y venga, primera caja, tiene 1% de mítico y 0,5 de especial Y con cada caja me doy un bocado, a ver A ver, primera cajita nos toca una épica, madre mía Otra cucharada y otra caja Está bueno, ¿eh? Otra épica, épica es lo peor, ¿no? Sí, sí, épico es lo peor, es que ni legendaria Por lo menos está bueno Abrimos otra y a ver qué sale Venga, hombre ¿Creéis que me saldrá alguna mítica? Aunque sea, voy a abrir más de 100 segurísimo, yo espero que sí, ¿no? Igual sale aquí Pues no Pues ya me lo he zampado, pero hay que seguir abriendo Venga, a ver qué toca por aquí Otra épica El tiempo sigue pasando, los tokens siguen bajando y en esta caja nos sale Otra épica Si en este vídeo no me sale ningún especial, voy a regalar 5000 gemas a alguien de los comentarios Así que ponen de vuestro nombre, aunque espero que me salga un especial, ¿no? Es que me toco una legendaria y la abro sin reaccionar, ¿estoy bobo o qué? Bueno, legendaria, me he empanado, que no son horas Bueno, gente, me abro esta y voy a ducharme, que a ver, no huelo, pero hay que ducharse, chavales Épica, bueno, nos toca una legendaria, está bien Se está duchando Vamos a molestarlo ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Si yo quiero conseguir skins especiales, tiene 0,5 No puedo dejar de abrir cajitas, por ejemplo, ¿eh? ¿Un token? ¿Por qué me ha salido un token? ¡Vaya robo! Ah, bueno, ¿qué me ha...? ¿Qué? Se me ha bugueado, chavales, es que claro Es que no os duchéis con la tablet, que eso es buguea ¿Qué pasa? Mejor me salgo, ¿no? Bueno, pues no me ha quedado mal, ¿no? Ya estamos listos para ir al gimnasio, pero antes... ¡Vamos a ir a la calle, Kido! ¡Vamos a ir a la calle! ¡Ven! ¡Vamos a ir a la calle! Pues ya hemos sacado al Kido a la calle Y vamos a abrir cajitas por aquí Abrimos cajitas por aquí Y que nos sale en el paseo Épica Voy a abrir otra por aquí Y si se sienta, suscribís, ¿eh? ¿Sienta? Muy bien, ¿eh? Épica Abrimos otra por aquí Y... Otra épica Y última que abrimos aquí en el paseo Hay muchos son los que se ven bien Pero nos sale... Otra épica ¡Lamentable! Después del paseo Dejamos a Kido en casa Cogimos el coche Y fuimos al gimnasio Que hay que ser un poquito saludable, ¿no? Al acabar abriría cajas Pero al intentarlo No había cobertura Finalmente pudimos abrir una caja Y nos salió esta skill legendaria Estamos en la hora 6 Y me apetecía jugar un poquito a fútbol Que hace mucho que no jugaba Si le doy al palo Os suscribís A la primera Suscríbete y código cortos 11 Que falsa No sé si se verá porque hay mucho sol Pero bueno Ya hemos acabado el gimnasio Y aquí que nos sale Del gimnasio salió legendaria Y aquí... Épica Gente Y si me sacan hasta es débil Vamos a hacer un reto más Porque hace mucho calor Voy a dar toques Y por cada toque Abriré una caja, ¿vale? ¿Cuántas fueron? ¿Seis? ¡Qué malo! Por algo me dediqué a Stamble Me vengo a la sombra Que hace mucho calor Tengo que abrir seis cajas Por los seis toques que di Pero bueno Primera Épica Abrimos otra por aquí Épica La tercera Si es épica Le das like ¿Te imaginas que sale especial ahora? Épica Deja tu like Lo he dicho La cuarta Va a ser también Por supuesto Épica La quinta caja ¿De qué es? Épica Y la última Como no salga legendaria Especial o mítica Me rayo Épica Después del fútbol He ido a casa Me he vestido Y vamos a ir a comer Ahora a un sitio Bastante guay Y abriré cajas Ya hemos salido de comer Y no había cobertura dentro Así que la abrimos aquí Si me sale especial Me subo ahí Me da igual todo ¿Te imaginas? Espero que no salga lo mismo Épica Otra Abrimos otra Y tenemos Otra Épica ¿Qué es esto? La verdad es que la de Saria Estaba muy buena Pero quemaba bastante Otra épica Cada vez que falle Un hacha Voy a abrir una caja Esto puede ser Ahí voy Ahora sí Vale A primera me ha contado Épica Segunda Épica Y por último También Épica Como sabéis Stumble Guys Está colaborando Con Looney Tunes Pero a mi novia Le gusta más Stitch Así que intenté conseguirle Un peluche Y madre mía Lo que me pasó Atentos Creo que este Mario Está sufriendo mucho Vamos a hacer un reto Vamos a jugar Vamos a jugar esto Kiwi Y yo Y el que haga menos puntos Va a ganar una partida de golos Va a empezar Kiwi El objetivo es meter las bolas en los cubos Es meterlo Hay que meterlo dentro No fuera Se acabó el tiempo Bueno Bueno Ridículo ¿Cuánto hizo? 14 Ahora voy Yo tengo que superar 14 Me concentré para jugar en serio Ya que este juego Se me da bastante bien Y como veis Casi todas están entrando Pero el tiempo se acababa Me empecé a poner nervioso Y empecé a liarlo un poco Aún así No fue mal del todo Me preparé 44 Voy a jugar al mal Y si no supero el récord Que es 31 Aquí ve 10 bajas Vamos allá 19 Madre mía Acabo de ver una cosa increíble Se puede conseguir una Play 5 Ahí, mirad Voy a intentar conseguirla Que va a ser muy difícil Y si la consigo La sorteo en este vídeo ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? No estoy a subirla Otra vez Está en el baño ¿Cómo tarda? Uf, qué gusto me quedas ¿Qué haces grabando? Mirad qué coche Si me sale especial Me lo compro Que no va a salir Ya sabéis que tengo que girar 10 Épica Por perder en el baloncesto Pero venga Primera Épica Segunda Épica Tercera Épica En la cuarta y la quinta También épica A ver la sexta Épica Octava No espero nada Épica Novena Épica Y la última Si sale épica Me desmayo Épica Voy a entrar a hacer unas fotos Llegamos a la hora 10 Y empieza la peor partida De la historia de bolos Como veis Empecé muy mal Porque hacía mucho tiempo Que no jugaba Y bueno Conseguiré ir a mejor Vamos a verlo Mala pinta tiene No es tan fácil Mira que yo tiro mal Pero ella ¿Qué forma de tirar es esa? Y le da 5 a 7 Y se remonta Pero es que le da Y va bien Como se haga pleno Madre mía Especial o algo ¿No? Yo gendaría Bueno Va bien Si no le di a ningún polo Soy fan de David Queda útil Tengo un truco Siempre se me va para allá Pues voy a tirar para allá Ojo Ojo Muy Está cerca en esta Pero venga Le damos Legendario Buena Buena Mientras llega Pues os abro una ¿No? Épica Me da tiempo a otra Incluso Va a abrir otra kiwi A ver si puede ser Me va ganando Hombre Épica Lo voy pillando Estoy a punto de empatar Dos puntitos Mientras tira la abro No sé cómo se va a ver esto Épica Mientras me abro una Mientras tira No paramos Esto es un frenesí de vídeo ¿De verdad? ¿De verdad? No Me quedo sin token Chavales Épica Mirad quién va ganando Pum, 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 pum Claro, si roba Mira, 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 mira Mira, mira Ah, claro, esta es la última Se destina en la última Yo ya acabé Custa 46 puntos Falando de cosas lamentables Que ha sido ese tiro Disparo definitivo Las luces parpadean Vale Creo que sí Le da Creo que sí Creo que sí Creo que la tira La tira La tira Uuuu Mirad quién ganó 0 puntos 46-37 GG Y por perder Abre una caja ¿Te imaginas especial? Vaya estafa de caja No la abréis nunca Hora 11 Y voy a parar un poquito de cajas Voy a abrir esta ruleta Que ya sabéis que la he girado Muchísimas veces Y no consigo esta skin Pero hoy La pienso conseguir Igual me gasto 100.000 gemas Pero la consigo hoy Venga Primeras 10 tiradas Primeras 10 Robo histórico Venga, otras 10 Entre los shorts Y ahora he abierto ya 90 ruletas de estas Y no me sale la skin De 1% Venga, giramos otras 10 Con estas Ya van 100 Debería salir ya, ¿no? Van 100 Es que chavales Para los del vídeo Estoy en directo ahora mismo Y la gente no sabe De qué va el vídeo Pero lo están viendo aquí en directo Es una locura Es una locura Lo que estamos haciendo Mítica A ver, la mítica Me ha salido varias veces Pero yo quiero la especial Pues no Ya van 100 ruletas Y no me sale Y no me sale Con estas ya van 110 Y no la consigo Has tirado 120 Es verdad Porque hubo un día Que tiré 20, ¿verdad? Ponte una mano en el nabo Y otra en el pezón ¿Y así me sale? No creo, ¿no? Creo que así no sale Tiramos con Mr. Stumble Le brilla la cabeza Está guapo mi Mr. Stumble Ya van 120 Y no tengo la skin Van 130 ruletas con esta Y no me ha tocado ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! 130 ruletas Y por fin me toca ¡Está guapísimo! Solo me costó 19.370 gemas ¿Renta? Si ponéis el código CortoSonte Todos la tengo puesta Pues mira La skin está Aquí La tenemos puesta Ya todo el mundo Con el código CortoSonte Está guapa Me he venido a un sitio apartado Con el Kiro Para seguir habiendo Claro que hay muchos bichos Aquí la verdad Nos toca Legendaria Bueno Pero ¿Dónde están las especiales? Si tiene un porcentaje Aunque sea muy pequeño Épica Y esta la va a abrir el Kiro Kiro Dale Con la nariz Dale Le dio Le dio Mítica Mítica chavales Mirad ¡Ojo! Muy bien Kiro La mejor la sacó el Kiro Gigi Ya llevamos poco más de la mitad Del reto Kiro Y seguiremos abriendo cajitas por aquí Kiro ¡Way! Nos ha salido ya una mítica A ver que nos sale ahora Legendaria Buena racha Si sale épica Todo el mundo deja like Tiene que tocar ya una épica ¿No? Épica Todo el mundo deja like Y abrimos la última por aquí Que hay mucha gente Y me están mirando Porque me conocen Nada porque os parezco tonto A ver que sacamos ahora Legendaria Bien Muy bien Alguien me explica qué hace Pero bueno Aunque haya ruido de fondo del Kiro Estamos en la hora 14 Y a ver quién acierta Con estos ingredientes Qué cena me voy a hacer Mientras tanto Os abro esto Y nos sale ¡Otra épica! Dios Y ahora Al horno Pues ya ha salido de horno Y mirad qué pintaza tiene Ponedle el ota del horno al 10 Se me quemó un poco Pero bueno ¿Te lo comerías? Yo me lo voy a comer ya ¡Otra épica! No estoy grabando Estamos ya en la hora 16 Sigo girando cajas Y me aburro mucho Voy a ponerme un vídeo antiguo De Stamble Para recordar viejos tiempos Héctor Vuelve a Stamble ya ¡Ojo! ¿A ver qué es este vídeo? Sabe creativo también ¡Eh! Héctor No me acordaba Que salía yo en este vídeo ¡Ojo, eh! Vamos a verlo Y mientras nos vemos Abrimos cajas A ver si sale alguna Dame legendaria por lo menos ¡Épica! Esto va a ser un no parar Quiero conseguir ya una especie ¡Legendaria! Bueno Gente, tengo sueños ya No sé ni qué hora es Pero el día es muy tarde Aquí en España Y ahora es Otra épica No la tenía por lo menos Y vamos a abrir dos cajas De mi cuenta principal Del pase de batalla Vamos a empezar Por una caja de premios Que no tengo ni idea De qué habrá ¿Vale? No sé qué es eso Unas pisadas Bueno Un cable Y vamos a abrir una caja De premios de oro Y aquí igual sale En especial Posiblemente sí, ¿no? La abrimos ¿Y qué tenemos? ¡Una rara! ¡Vaya estafa! Gente, sé que tengo que abrir Más cajas Pero tengo sueños Voy a dormir Gente, estamos ya en la hora 16 Y sigo abriendo cajas Estoy a punto de irme a dormir ¿Qué nos sale por aquí? ¡Otra épica! ¿Qué hago? Mejor no la rompo, ¿no? Hacemos una cosa Voy a dormir Y luego sigo más tarde ¿Dónde sabe Davi? Davi Abre una, Davi, tú Dale, si es que no sabes Darle, bro ¡Épica! ¡Davi! Buenas noches Luego seguimos Vale, gente Voy a hablar muy flojo Son las 3 de la mañana Y me he despertado Porque me han dicho Que hasta ahora Pueden salir más especiales Así que vamos a abrir cajas Como locos Y estamos ya en la hora 19 Madre mía Tiene que salir especial a esta hora Es imposible que no me salga ¡Épica! ¿Pero por qué nunca tengo suerte? Bueno, venga Voy a abrir otra ¿Qué? Tengo que salir de cajas A las 3 de la mañana Sí que salen cosas La abro y que toca San Pedro ¿Qué es esto? Vale, San Pedro Dime algún truco Para que me salga especial ¿Qué tengo que hacer? ¡Epresar 6 padres justas! 6 padres nuestros Pero ahora a las 3 de la mañana Igual se aparece aquí Satanás ¿No? San Pedro Voy a probar a girar Con otra cuenta Que ya tengo pocos tokens Piense en esta Pues por cambiarte de cuenta No te va a salir nada ¿En serio? A ver En serio Épica Bueno, no la tenía Oye, San Pedro ¿Alguna vez has abierto una caja A las 3 de la mañana? Yo no Porque es la hora De mi contencante O sea, es la hora de Satanás Pues yo voy a abrir Espero que no aparezca Satanás aquí Uy, estoy parecido Oye, San Pedro ¿Por qué me acabo de meter en mi perfil Y tengo esta skin puesta? Esa skin que solo tienes tú Abro otra caja Espero que sea ya una especial Una mítica No me ha salido nada En 24 horas casi, ¿eh? Legendaria Me sirve Voy a seguir abriendo cajas Hace un rato que San Pedro No habla ¿Sigues por aquí, San Pedro? Sí, 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 sí Soy San Pedro ¿Tú eres San Pedro? Sí ¿Y por qué te ha cambiado la voz? Porque aquí arriba Hace mucho frío Creo que tú no eres San Pedro, ¿eh? Claro que sí Si no quiero A ver A las 3 de la mañana Y con la skin que tengo puesta No será Satanás, ¿no? No, no, no Gente, gente Voy a dormir Que me da miedo esto Al día siguiente Entramos en la hora 23 Acabo de despertarme Tengo mucho sueño Tuve una pesadilla Bastante rara De las 3 de la mañana No sé qué pasó Pero bueno, estamos aquí en mi cuenta ¿Qué es esta skin? ¿Por qué tengo puesta esta skin? Si yo no la había visto nunca Pero bueno, ya dije Que en la última hora Abriría 3 cajas De estas De premios Aquí toca O mítica O especial Voy a abrir 3 Si sale por lo menos Un especial Te suscribes Y dejas tu like Que vaya videazo Me he marcado hoy, ¿eh? Vaya día Abriendo cajas Para nada ¿Te imaginas que abro esto Y estará una épica? Como no salga Una mítica o especial Se acaba el vídeo Sería lamentable Y que nos dan Especial No la tenía en esta cuenta Polygon Gui Bueno, no está mal Voy a abrirlo ahora En mi tercera cuenta La de C11 Cortus Madre mía Esta cuenta Mi primer nombre En Stamble, ¿eh? ¿Dónde está la caja? ¿Qué robo? Si no la he abierto Esto sí que es un robo Cortus 11 Reinicie el juego A ver si sale Si no es un robo histórico, ¿eh? Vale, vale Ya tenemos aquí la caja Menos mal Segunda caja Que abrimos Si nos toca Otra vez la misma Pero en esta cuenta No la tengo Se viene 3 especiales seguidas Vamos a verlo A ver, a ver, a ver, a ver No, mítica Pero bueno No está mal, ¿no? Decidme que os ha tocado Y ya se acabaron Las 24 horas Por fin Ha sido muy duro Grabar esto Pero A ver, merecieron apenas Por las últimas cajas Podría haber abierto Esas y ya está Pues hasta aquí Este vídeo de 24 horas Decidme en comentarios Cuál ha sido vuestra Hora favorita Y os reto a contar Cuántas cajas Se han abierto en el vídeo Y apuntad el día 28 En vuestros calendarios Porque si os ha gustado Este vídeo Vais a flipar con el de ese día